Lamentable de verdad, un gobierno a la cabeza de la señora Yanina Añez que hizo mucho mal al pueblo boliviano. 34 muertos, Sacaba, Sin Cata, en Santa Cruz de Montero hubo un muerto. Recuerdo yo en plan 3000 la gente salió a marchar para pedir que los dejen ir a trabajar. Salieron vándalos de la Unión Juni de Cruceñista con pistolas, piedras, palos. No había Estado de Derecho en esos momentos. Había un Estado inconstitucional a la cabeza de la Yanina Añez. No solamente hubo muertos, hubo un desfalco total del gobierno, de la plata, de todos los bolivianos. No puede ser posible que hasta ahorita, con chicanería jurídica, con esta cuestión del Internet, no haya justicia para tanta gente. De verdad es indigna y nuestra justicia no sirve para nada. Este es un ejemplo claro, que por el Internet no se dé una audiencia. Imagínense, es lamentable de verdad. Vemos que están dilatando este caso en el cual el pueblo boliviano pide justicia. Pide que la sentencia de esta señora con 30 años de cárcel, no solamente para ella, sino también para sus ministros, sus operadores, los cuales fungieron como gobierno en ese gobierno de facto de 11 meses, que fue el peor gobierno para los bolivianos. ¿Quieren tal vez dejar en impunidad todos estos hechos en los cuales se vulneraron los derechos humanos de las ciudadanas y ciudadanas de Bolivia? Al parecer sí, ¿no? Imagínate desde cuándo se está arrastrando su juicio, dilatando de una u otra forma. Yo veo a su hija que está llorando. Los familiares de los muertos siguen llorando y ya nunca más lo van a volver a ver a su hermano, a su papá, a su tío, a su familiar, a su mamá. No lo van a volver. Mientras tanto esta señora va a estar ahí. Entonces creemos que justicia. Pedimos justicia. 30 años de cárcel como mínimo para todos aquellos que fueron parte del golpe de Estado. Muchas gracias.